Santi Sebas, tienes de sacar muchos más clips de directos y subirlos a TikTok para crecer muchísimo. Sí, pero que soy muy perro. O sea, bueno, perdón, soy muy perro. Es una locura. Pero sí, debería hacerlo, porque TikTok es una plataforma que realmente puede llegar a una audiencia amplia, que lo estaba explicando antes. Y con TikTok voy a explicar una anécdota. Una anécdota que realmente es curiosa, es muy curiosa. Yo me negaba a hacerme un TikTok. Yo estaba subiendo los vídeos de mi romántica travesía de los Pirineos, o ya lo había acabado de subir, no lo sé, y había hecho... Bueno, no lo sé, la cuestión es que yo estaba en mi empresa, donde yo trabajo, y había un chaval, un chaval de sus 20 años, que sabía que tenía un canal de YouTube, que tenía Instagram, eran las plataformas que usaba en ese momento. Ahora, claro, era Twitch, ahora Twitter, ahora TikTok, ahora Facebook, pero en ese momento eran esas dos plataformas las que estaba trabajando, ¿no? Y el chaval siempre me decía, tienes que hacerte un TikTok. Y yo que yo no me hago un TikTok, y el que sí, tienes que hacerte un TikTok. Y yo que no me quiero hacer ningún TikTok, pesado, déjame en paz. ¿Por qué no me quería hacer un TikTok? Porque en esos momentos yo veía muchos vídeos de youtubers que hacían los clásicos vídeos de... Reaccionando a TikToks lamentables. Y claro, los TikToks que reaccionaban esos youtubers eran muy lamentables, eran bastante penosillos. ¿Qué es lo que pasaba? Yo veía a TikTok como una plataforma un poco... No veía una plataforma de valor. Por ejemplo, en YouTube puede ser una plataforma de valor. Tú haces una pregunta al buscador de YouTube y te muestra una serie de vídeos que seguramente te van a ayudar, te van a entretener o te lo vas a pasar bien. Incluso Twitch, pues bueno, ahora porque, mira, nos hemos enzarzado aquí hablando, pero muchos directos son analizando material, explicando alguna noticia. Entonces, te guste o no te guste, eso es indiferente, ¿no? Pero, al fin y al cabo, en Twitch también puedes encontrar un creador que aporte valor. Porque hay mucho creador de videojuegos, pero ahí... Bueno, está Tamayo. Tamayo que hace reportajes de investigación que también están en Twitch. Es que ahora ya me lío con Twitter. Vale, entonces Twitter también, plataforma de valor. Instagram también, plataforma de valor. Y yo veía TikTok y yo, que no me voy a hacer un TikTok, que eso es una mierda. Al final, un día empecé a pensar, a ver, un chaval de 20 años te está diciendo todos los putos días, porque era así, era todos los días, hazte un TikTok. Y al final pensé, a ver, si un chaval de 20 años que le gusta el senderismo, que le gustan las montañas, me está diciendo todos los putos días, hazte un TikTok, digo, mira, ¿qué es lo que voy a perder si yo me hago un TikTok? Así que me hice un TikTok. ¿Y sabéis qué pasó? Creo que fue el tercero o el cuarto la persona que me dio a seguir. O sea, de hecho, me hice un TikTok y a los dos días tenía cuatro seguidores o cinco. Pues uno de ellos no era nada más ni nada menos que el gran aventurero Pau Calado. Así que gracias a haberme hecho un puto TikTok, conocí a Pau Calado. Y hoy en día tengo un gran compañero. Tengo una persona, bueno, tengo una persona, hay un grupo de youtubers que trabajamos conjuntamente y nos vamos ayudando en muchos temas. Pues mira, esta miniatura me parece que es una mierda, mejor hazla así. O hostia, este vídeo que has subido no me ha gustado. O sea, somos críticos, somos críticos. O sea, por haberme hecho un puto TikTok, conocí a Pau Calado y estoy en un grupo de trabajo que realmente está funcionando muy bien. Así que a pesar de que TikTok tal vez es una plataforma que no le tengo un interés muy elevado, gracias a esa plataforma he conocido a Pau. Es cierto que Pau sí que me conocía a mí, pero yo a él no. Pero bueno, posiblemente hubiera sido cuestión de tiempo que yo lo hubiese conocido. Pero a veces la vida es un poco, a veces la vida es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco puñetera, ¿vale? Porque a lo mejor si yo no hubiese conocido a Pau en TikTok y lo hubiese conocido por YouTube, a lo mejor en YouTube ya no hubiera podido haber ningún contacto porque Pau, al poco de conocerle, el canal se le disparó y quizás los mensajes ya no le hubiesen llegado, ¿no? Pero posiblemente ya no hubiese ido a la HRP con Pau. Posiblemente otras aventuras que se van a hacer no las hubiésemos hecho. Incluso quién sabe si alguna de las aventuras que está haciendo Pau las hubiese hecho si no me hubiese conocido. Y no es que me quiera tirar flores, pero puede ser, porque la vida es puñetera. Pau está aprendiendo mucho. Pau es una persona que los consejos que yo le he explicado, el valor que yo le he aportado, lo está aplicando. Así que, bueno, gracias a ese chaval de 20 años que todos los putos días hazte un TikTok, gracias a ese chaval, hoy tenéis una puta serie que es la HRP 2x3000. Así que, bueno, TikTok me gustará más, me gustará menos, pero gracias a ella he conocido una valiosa persona y gran compañero.